Y el día de hoy me he venido hasta aquí, el rico por venir, porque vamos a ver una feria dirigida a todos los emprendedores del calzado. Y yo sé que en este momento me vas a estar envidiando, porque yo voy a ver muchísimos zapatos por aquí. Así que acompáñame para ver esta linda nota sobre el calzado. ¡Dios mío! ¡Miren estos lindos zapatos! ¡Hola amiga! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira cómo he llegado el día de hoy. No pude estar andando así con estas sandalias. ¿Tú crees que por favor me puedes ayudar a encontrar mi zapato ideal? Claro que sí. Acá puedes encontrar estas chalitas como taquitos, donde puede ser ideal para tu outfit. Listo. Entonces, vamos. Voy a sentarme aquí para que me ayudes a elegir todos los zapatos que podrían ser. Mira, lo que tenemos en tendencia ahorita son los taquitos, que te puedes probar sin compromiso. También tienes acá las botitas y la sandalita. ¿Pero qué te parece si probamos con esta? Este es un material gamusa con tacos 7 en punta, pero también tienes acá que es el cuero grabado, que los dos te quedan perfectos. Miren qué tal, qué lindos estos zapatos. ¿Ah? ¿Qué tal cambio? Miren. Y de verdad que es un calzado de exportación porque aquí me comentan que no solamente se vende aquí en Trujillo, sino también lo hacen al por mayor y lo mandan a Piura. Dime, ¿a qué otras ciudades mandas todo tu calzado? Andamos a Piura, a Cajamarca, a Lambayeque, a Zatacna, llegamos. Bueno, entonces yo voy aquí a seguir probándome porque ya de estos zapatitos ya me encantan, pero voy a probarme otro rojo para ver cuál queda mejor con mi outfit. Bueno, y seguimos aquí con nuestro recorrido en la calzaferia. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Veo que usted también tiene zapatos de varones. El día de hoy no solamente vamos a ver opciones y tipos de zapatos para mujeres que hay aquí en la calzaferia, sino también toda la variedad que hay, comenzando por la de varones, señor. Así es. Este modelo de acá son modelos veraniegos, son los famosos embolsados. Por acá también veo los clásicos zapatos con pasador. En realidad esto es una moda, es un sport casual, ¿no? Este es un sport casual, es para toda temporada, verano, invierno y da con todo tipo de ropa. Los clásicos modelos VAS en Nobu, todo el tiempo para los caballeros, en todos los colores, bastante combinable, con los jeans, con los driles, ¿no? Y es una moda también para este verano. Estas sandalias en realidad justamente están hechas para este verano fuerte que ya se nos avecina. Este es un calzado que es muy fácil también para este verano, solamente para meter, nada más ya no estamos utilizando el pasador, nada. Simplemente parecido como una, bueno, como una pantufla, pero en realidad este es para utilizar con las bermudas. Y en esta feria no solamente hay calzado para adultos, sino hay también calzado para los más pequeñitos de la casa. Hacemos todo lo que es este zapato de niños en cuero, cuero natural con forro de badana. También tenemos la temporada de verano, justamente zapatitos así como para las reinas de la casa. Miren estas cositas, por favor, por aquí, para los más chiquititos. Señor, cuénteme, ¿esto es 100% cuero? Sí, es cuero natural, son sandalitas temporada de verano, son modelos exclusivos, nosotros diseñamos nuestros propios modelos. Miren, por favor, estas cositas tan pequeñitas que hay para las reinitas de la casa, para las bebitas que todavía no caminan. Miren también estos, por favor, realmente está una lindura. Bueno, yo sigo acá en la búsqueda del zapato ideal porque yo no me voy a quedar así con estas sandalias que están horrorosas. Veo por aquí que hay zapatos muy bonitos. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mire, yo tengo estas sandalias que están horribles. ¿Qué me recomiendo a usted para este verano que puede ir así con mi outfit ahorita? Buenos días. Bueno, en este momento tiene ustedes una presentación de sandalias, inclusivo para este verano. Todo es en cuero con su badanita para que no te haga transpirar tu piecito. Tienes colores, negro, en color beige. O también tienes las zapatillas deportivas, que lo puedes usar con cualquier tipo de ropa. O los sneakers, que también lo puedes utilizar. Todo es en cuero con badana. También tenemos en cueros plantita PU, taquito alto, todo cuero, badana. En los cueritos folias, animal print, que este año también, ¿no? Y sigue la tendencia en el animal print. La planta, como les digo, es plantita importada, súper liviana, descansable, ¿no? Y 100% cuero, garantizado nuestro producto. Miren qué lindo me han quedado estos zapatos rojitos. Están súper fresquitos, un tipo de sandalia. Yo creo que este tipo de zapatos van a ser, ¿ah? ¿Ustedes qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? Voy a hacer aquí un pequeño desfile. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece ahora estos zapatos, ah? Tienen un modelo animal print que realmente nunca van a pasar de moda. Así que yo creo que ya, no tengo que buscar más. Estos zapatos son con los que me voy a quedar. Bueno, esto ha sido toda una linda nota aquí del rico por venir. Hemos visto el día de hoy calzado para dama, para varón, para pequeñitos, para adultos, para todos realmente. Así que yo me despido aquí y voy a seguir haciendo mi shopping. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!